Este martes se celebra el Día Mundial de la Alimentación y los actos previstos se cumplieron con éxito para conmemorar a fecha, un desfile con el objetivo de concientizar sobre una correcta alimentación, abrir telón de las actividades desarrolladas por el Ministerio de Salud. Hemos salido a una marcha de concienciación para promover y difundir a los ciudadanos y ciudadanas para que cambien de hábito alimenticio y desterrar en este sentido la comida chatarra y que se alimenten correctamente, nutritivamente. Lo importante del desarrollo de estos actos es concienciar sobre la ingesta de alimentos nutritivos que se dan en nuestra tierra. Por ejemplo, tenemos frutas nativas del medio, muchas frutas, más que todo en nuestra provincia que tiene una variedad de climas y esas frutas deben ser consideradas no solamente para el recreo en los planteles educativos, sino para la mesa, dentro del almuerzo y para, digamos, saborear en todo instante, ¿no? Además, la nutricionista del Ministerio de Salud indica que los inbabureños tenemos la ventaja de contar con alimentos ricos en vitaminas y proteínas para mejorar nuestra nutrición. Y nosotros, principalmente, Inbabura es una provincia donde que se da, si usted se da cuenta, todo tipo de alimentos. Tenemos una zona tan variable, tenemos varios tipos de climas donde que se dan todos los productos y nosotros somos mal agradecidos de nuestra tierra porque no sabemos consumir lo que nosotros producimos. No es malo recordar los alimentos que deben estar en nuestra mesa al momento de las comidas. Esto recomienda Janet Quilombango, nutricionista. Una persona debería consumir en el desayuno lo que es un cereal, un pan, fruta, especialmente, de preferencia que sea troceada, no consumir como jugo, ¿no? Porque ya el momento en que la adicuamos ya vamos perdiendo un poco de vitaminas. Entonces, de preferencia, si es posible, la fruta en sí. De igual manera, recordar a los padres de familia que la alimentación infantil es fundamental para su correcto crecimiento y desempeño físico y mental. Pero lastimosamente parece que por una orejita nos entra y por otra nos sale y no ponemos en práctica lo que nos sabemos transmitir. Lastimosamente será por el tiempo. Nosotros como mujeres, como mamás, estamos integradas al trabajo y por el tiempo es que no se tiene el tiempo para preparar una colación saludable para nuestros hijos. ¿Y qué se prefiere? Ir a la tienda, comprar un snack con una bebida, una gaseosa. Con imágenes de Edi Maflán y Barra, Marilyn Rodríguez. Preso informativo.